De este video no tengo mucho que decir, quiero que ustedes mejor lo vean con sus propios ojos ¡Wow! Muy bonito ¿no? Este autobús doble piso tiene muchas cosas nuevas que mostrar y se ve muy diferente ¡Vamos a ver! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Y antes de comenzar el video quiero invitarte a que te suscribas, activa la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que nosotros subamos un nuevo video También te invitas que nos vayas a seguir por Instagram para que ya puedas hablar con nosotros y mandar la recomendación más directa Así que bueno, ¡vamos con el video! Para quienes no saben, este video es del canal de Movil Bus TV señores Así que le damos todos los créditos a él para que vea que nosotros le damos los créditos respectivos Ahora sí señores, vamos a ver porque este auto se ve súper bonito Bueno, autobús Hola amigos de Movil Bus TV, me da mucho gusto saludar a todas las instalaciones de Modasa Quien hoy amablemente nos ha dado la exclusiva para todos ustedes para que conozcamos un nuevo modelo que están trayendo al mercado mexicano Es el Modasa Zeus 4, un autobús doble piso que seguramente les encantará Mi nombre es David Gasca y sean bienvenidos a bordo Bienvenidos señores, ahí está el canal Vayan a seguir, así sale, así sale ¡Wow! ¡Qué señor carburo! ¡Wow! ¡Ay! ¡Mira! ¡Miren eso señores! Pónganle nomás a los lados unas alas y pónganlo a volar ¡Wow! Pónganlo a volar señores Que si pasa un avión por arriba, el avión se frena para que este pase Y le hace la venia el avión todavía ¡Wow! ¡Qué señor carrazo! ¡Qué carrazo! Más atrás Igual de nada nos sirvió Esto es estúpido Hacen bulles a lo bestia Deberían saber que deberían El sonido que les sale del escape Deberían ponerle, es un par de cables Y ponerle unos audífonos Para que ellos escuchen el sonido del escape en el oído Oye, y están los muros ahí ¿Vienen esas todavía para venir y frenar? Ni por los muros Sí, solo es para frenar a raya Para hacer la amplia Vamos, un, dos, tres ¡Qué carrazo señores! ¡Eso es un carrazo! Ante nosotros tenemos el Modasa Zeus 4 Esta nueva generación tiene un exterior rediseñado Para garantizar un rendimiento de combustible óptimo Respecto a la tercera generación Ofrece de un 18 a un 20% de mejora en cuanto a rendimiento Como ustedes pueden observar La línea de diseño está perfectamente integrada Lo que le da una identidad única Esto quiere decir que cuando tú veas en carretera este autobús Inmediatamente vas a saber que se trata de un Modasa Como se dan cuenta, tanto el parabrisas Los espejos, faros Todo lo que es el frente y los costados Están perfectamente integrados Para mejorar la aerodinámica De la cual les estoy hablando Se ve muy bonito ¡Guau! ¡Qué señor carro señores! Pónganle un bigotito ahí Porque este es un señor autobús Y encima se llama Zeus Ahora, en México existe la creencia De que los autobuses doble piso son inseguros Sin embargo, Modasa se convierte en el primer fabricante En ofrecernos una homologación Para cumplir con la norma antihuelco Esta norma europea R66-2 Esto quiere decir que la estructura Va a garantizar la integridad de los pasajeros En caso de una volcadura Vemos que tiene varias cajuelas Varios compartimentos Y vamos a conocer a detalle para qué sirve cada uno Podemos observar nuestra puerta para acceso A la cabina del conductor ¡Guau! La puerta para acceso al salón de pasajeros Y aquí tenemos un compartimento muy interesante Que es el de la llanta de refacción Tiene un sistema de liberación fácil Y unos rodillos que van a permitir sacar la llanta Sin mayor esfuerzo ¡Qué bien! Ahora vamos a pasar a la parte de las cajuelas Son cajuelas muy amplias Como vemos, aquí está una protección Para el sistema de aire acondicionado Y el piso es una plancha de aluminio Lo cual garantiza una durabilidad Es una estructura que va a disminuir el peso Por lo tanto, también el rendimiento se va a mejorar Hay un detalle aquí para los amigos que trabajan de documentadores Que a veces se llegan a pegar con tornillos Que están dentro de la estructura Aquí lo que hace molasa es que son puntas redondeadas Eso garantiza que en caso de que te llegues a golpear accidentalmente Pues no sufras un daño Son tapas en aluminio Lo cual también hace más ligera la carrocería Y como vemos, tenemos este tapete Que va a proteger tanto al equipaje Como a la pintura Y en general a toda la estructura ¡Qué bien! Ahora de este lado, el acceso Como vemos también está a nivel Tiene este escaloncito Tenemos un pasamanos Que nos va a ayudar a subirnos Está estrecho, pero está bonito Está bonito Ah, pero este es para lo que es el equipaje Aquí es donde van las maletas Por si algún día se le van a preguntar En un autobús doble piso Van en la parte trasera Y aquí tenemos los gatos hidráulicos Para poder cambiar la llanta de refacción Que ya les mostraba hace un momento Y vamos a pasar al compartimiento del motor Este en particular tiene un chasis Scania K440 Por eso tenemos un motor Scania de 440 caballos de fuerza El compartimento del motor como se da en cuenta Está bastante amplio La tapa del motor es en aluminio Lo cual pues la hace más ligera Y no nos va a costar trabajo El levantarla para acceder al compartimiento del motor Es un Scania Euro 5 Ahorita les voy a mostrar los componentes Aquí podemos ver nuestro sistema de aire acondicionado Las luces traseras que son también en LED Como se dan cuenta trae varios compartimentos Que nos van a ayudar a poder acceder a los componentes Así como por ejemplo este es el inter-enfiador O inter-cooler Nuestro radiador para el sistema de enfriamiento Cuando lleguen a ver este tipo de rejillas O este tipo de tomas de aire Son precisamente para el sistema de admisión del motor Está bien Aquí les voy a mostrar este tubo que llega Miren este tubo que está aquí Viene directamente de la parte de arriba Es el que oxigena Y ya donde llega a nuestro filtro de aire Aquí vemos el sistema de reducción catalítica selectiva Que es el que ayuda a cumplir con la normativa Euro 5 El nuevo chasis Euro 6 de Scania Ya es diferente Ya trae otro aditamento que es el filtro de partículas Y esto es lo que hace la diferencia entre un Euro 5 y un Euro 6 Aquí tiene todo el sistema Donde se va a estar inyectando el AdBlue Que es ese aditivo que ayuda Señores no sé que es un Euro 5 ni un Euro 6 Yo sé lo que es Europa y lo que es un Euro Pero a mí me encanta Porque se supone que todo esto está dentro de los parámetros Y del sistema que dicen que piden para un Euro 5 No lo que se considera un Euro 5 dentro de esa categoría Entonces no vamos a entrar aquí en todo lo que son detalles técnicos O sea porque no sabemos Pero es impresionante ver todo lo que tienen estos carros por dentro Porque uno solamente se monta allá Pero miren este sistema señores Esto es un mastodonte por dentro Está súper chévere Ayuda a disminuir las emisiones contaminantes Algo interesante también es que el autobús tiene tomas de combustible por ambos lados Como ustedes pueden ver Eso está chévere Sí pues el otro lado también se veía Si alguna vez se han preguntado ¿A dónde se van los desechos de los sanitarios? Porque este tiene dos sanitarios en la parte de abajo que ahorita vamos a conocer Aquí se los muestro Estos son los depósitos Ahí van los desechos de los sanitarios Cada uno tiene una capacidad de 50 litros En un momento vamos a hablar de las configuraciones que ustedes pueden encontrar Ha llegado el momento de que ingresemos a la cabina del conductor Seguramente ya estaban ansiosos porque veamos este elemento Para empezar tenemos dos puertas de acceso En un momento vamos a hablar de las configuraciones que ustedes pueden encontrar Ha llegado el momento de que ingresemos a la cabina del conductor Seguramente ya estaban ansiosos porque veamos este elemento Para empezar tenemos dos puertas de acceso Son tipo sedán, si les conoce no tiene ningún sistema neumático para apertura o para cierre vamos a subirnos a la cabina que te parece a ustedes la conozcan y vamos a empezar a hablar en general de lo que es el tablero de instrumentos pues esta es configuración scania tenemos el tablero ya conocido del fabricante sueco controles al volante los cuales les ha dado en otros vídeos y lo interesante aquí es este sistema multiplex con el cual con este módulo ustedes van a poder controlar todas las funciones de carrocería se dan cuenta tenemos aquí una pantalla en la cual estoy visualizando la cámara del primer piso pero si yo presiono aquí podemos ver la del segundo podemos activar la del primero podemos activar la cámara de reversa y obviamente todos estos botones van a ayudar a controlar el sistema de luces la activación de las activaciones los sanitarios podemos ver que cuenta con el sistema de seguridad hadas por parte de scania y en la parte superior vamos a tener el sistema de aire acondicionado para el primer y segundo piso que el estéreo o el radio para el conductor y el sistema de audio para los pasajeros es lo que tenemos en la parte superior de nuestra cabina y de mi lado derecho vamos a tener esta configuración de asientos esto es 100% personalizable puede venir nada más un asiento en este caso trae dos por si el servicio utiliza a lo mejor a zapata o lo que es sobrecargo como ustedes quieran llamarlo o asistente de viaje o también para nuestro segundo conductor que precisamente en el momento en el que tenga que descansar cámara lo va a hacer en este camarote detrás del asiento del conductor que tiene el acondicionado aquí tenemos la placa identificación del chasis a 4 40 e ve 6 x 2 x 4 quiere decir que es 6 puntos de apoyo por 2 de tracción y 4 de dirección en resumen es un tres ejes pero este tiene un patín o un eje de apoyo que también tiene dirección para facilitar el radio de giro y evitar el desgaste prematuro de las llantas también señores eso es para que nosotros veamos todo lo que tienen que pasar estas carrocerías no solamente se sube pero yo tiene que pasar un sistema riguroso de calidad no sí pero está muy bonito el camarote buenísimo no porque tiene que ahora es momento de pasar al salón de pasajeros primer nivel para que veamos unos detalles muy interesantes que tienen ahí están cerramos la puerta en este momento vamos a empujar y vean accedemos a nuestro primer guau señores miren esa belleza es que uno apaga las luces y cómo se ve como que estuviera viendo la galaxia no estuviera en un planetario ahí señores viendo las estrellas y todo está súper chévere no y todo empaquetado esto debe oler a nuevos está súper chévere alguna vez que ustedes habían visto un cielo así a un cielito de un bus así y eso que esto es el cielito y arriba del segundo piso o sea esta no es la parte más alta señores qué elegancia cuánta elegancia me gustó mucho es esto que se le conoce como cielo estrellado que no se necesitan nada más puestas al aventón tiene una constelación entonces no estaba ahorita comentando nuestro amigo que tiene un diseño un patrón y estas lucecitas son una fibra óptica que ustedes alcanzan a apreciar espero que se vea ahí está adentro miren esa tira espero que se alcance a apreciar ahí está son lucecitas lenta son estas luces así que si sufre un daño nada más lo que tienes que hacer es recorrerla y queda otra vez como nuevo la estructura como ustedes se dan cuenta viene protegida de diferente manera no trae un vidrio que pudiera a lo mejor en un momento dado en caso de accidente dañar la integridad alguno de los pasajeros en esta configuración trae una capacidad de 66 asientos que estaremos hablando que es la máxima sin embargo el si el cliente lo requiere puede meterle menos asientos algo que quiero mencionar de aquí es que es 100% configurable el número de asientos el tipo de asientos la marca aunque modaza fabrica los suyos y recomienda instalarlos por tema de garantía si el cliente quiere meter otro tipo de asientos también lo puede hacer les estoy mostrando en este momento cómo se ve en general el salón de pasajeros tenemos salidas de emergencia como ustedes pueden ver ahí siempre hay que identificarlas para en caso de algún percance y tenemos el módulo de confort para el pasajero con la salida de aire acondicionado luces de lectura y esta que es la alarma para la sobrecargo la terramosa la asistente de viaje en caso de que se requiera este display que nos indica la fecha la hora velocidad y cuando el sanitario está ocupado alguna vez ustedes han preguntado qué son estas ventanitas bueno en sudamérica son muy necesarias para algunos clientes que a veces no quieren utilizar el aire acondicionado entonces las abre y ahí está la entrada de aire pero aquí en méxico pues van a llegar con ventanas selladas estamos viendo cómo nos dice la velocidad obviamente estamos detenidos y si el sanitario está o no ocupado tenemos pantallas abatibles en esta configuración es por parte del gente pero como les repito pueden meter la pantalla que ustedes quieran es manual esto reduce costos ya que sabemos que a veces pasajeros malintencionados o desesperados las hablas jalan y si tiene un sistema de motorización pues se daña y en este caso pues no no es así se levanta y se baja manualmente lo cual pues va a prolongar la vida útil de esta pantalla pero como les comentaba pueden solicitar otro tipo de pantalla incluso también pantallas individuales y así se ve señores cuando está oscuro ve que belleza que belleza vean esos señores toda la constelación ahí no falta nomás dibujar ahí la la luna algún otro que asteroide meteorito pero eso está es requete bonito eso es lo que se llama una noche estrellada señor muy bonito muy 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 bonito de vida no está chévere señores chévere chévere y también dice cuáles son los asientos libres enseñarles esta parte este habitáculo aquí tenemos la preparación para una cafetería en caso de que el cliente lo requiera es el espacio destinado para tal efecto tenemos dos sanitarios sí pero son sanitarios mixtos esto quiere decir que bien vamos a tener un sanitario para damas para caballeros un sanitario para damas y caballeros hay que aclarar que la configuración de sanitarios es de acuerdo a pedido del cliente como él lo requiera en este caso el cliente lo pidió así pero puede venir un sanitario arriba un sanitario abajo o un sanitario para mujeres un sanitario para hombres vamos a conocerlo a ver para que ustedes estén interesante no como viene todos los anteriores han sido el uno para uno y el otro para otro tenemos lo que es el sanitario como tal y tenemos el inodoro y tenemos un urinario también los botones para que se vayan los desechos de cada uno tenemos nuestro lavabo que bien un espejo y para sostenerte por si acaso tenemos ahí para ir al baño entonces son sanitarios muy amplios cuando se tiene un pasamanos que nos ayuda a subir de manera más fácil al salón o agarrarnos mientras estamos en movimiento y aquí tenemos el control para las luces por ejemplo podemos apagar esta se dan cuenta ahorita que hay una escalera vamos a volver a presionar esta estoy apagando luces bien por ejemplo ahorita desde aquí puedo yo encender o apagar allá el alumbrado interior del primer piso esto es un poco más para los oficiales nuestro interfón ahora vamos a subir al siguiente nivel tenemos nuestro pasamanos nuestras escaleras bien iluminadas un extintor contra incendios y esta es la vista general del salón de pasajeros tenemos una pantalla en esta parte la recomendación usa cinturón de seguridad acuérdense siempre que viajen autobús utilicen los cinturones de seguridad es importante que no se suben están si tenemos un diseño de porte equipajes robusto este diseño ayuda a minimizar las vibraciones en condiciones difíciles algo que hemos visto que a veces les hago la reseña de modelos es que las vibraciones son algo que de repente puede tomarse molesto entonces estos porte equipajes están diseñados para disminuir esa posibilidad lo que están viendo ahorita también es el sistema de cromoterapia algo que también sirve para relajación de los pasajeros y voy a mostrarles en este momento cómo está funcionando se dan cuenta se está activando todo se hace desde la pantalla que les mostré ahí abajo tenemos en esta parte nuestra cafetera y nuestra nevera con una capacidad de 72 litros tiene una capacidad bastante bastante grande para las bebidas frescas que van aquí y aquí tenemos nuestra cafetera con una capacidad de 17 litros en esta parte vamos a contar con el sistema wifi el cual también se puede integrar esto que vemos aquí son unos renovadores de aire con lo que se ayuda a mantener una atmósfera limpia ahora con el tema del COVID y es uno de los elementos que Modasa ha integrado junto con estos filtros o estos purificadores más bien que se encuentran sobre los porte equipajes lo que va a garantizar que el aire que se respira dentro del salón de pasajeros esté completamente limpio ahora aquí también tenemos una configuración de 5 pantallas de la misma manera son abatibles manualmente nada más presionamos este botoncito y la pantalla se va a desplegar es completamente manual por la misma condición que les mencionaba no para reducir costos y pues que las pantallas oye pero ahí en este caso cuando tú bajas el este que te dan opción para poner tus propios auriculares no no es que ellos dicen quien quiera comprar ese carro a la fábrica ellos pueden pedir la pantalla así o la pantalla en cada asiento ah ya claro que costaría un poco más obvio pues son un pocotón de pantallas no pero la comodidad del cliente creo que tú estarías más a gusto si tú escuchas lo que tú quieres escuchar sí pero bueno está chévere señores más tenemos salidas de emergencia para cumplir con la normativa son tres a lo largo del salón de pasajeros es que eso es un lujo señores miren esos colores vean eso es una toma alta no se ve re que te vean así hay otro colorcito todo lo que son estos materiales son retardantes al fuego lo cual aumenta la seguridad y por supuesto también son de fácil limpieza este este apagador lo que hace a ver qué hace interesante y este es el salón de pasajeros la altura es de 1.78 debido a la legislación de la normativa que les comentaba antihuelco en este momento pues vamos a descender y vamos a salir y ya está amigos este fue el recorrido en este modaza CEUS 4 la nueva propuesta del fabricante peruano para el mercado mexicano que sin duda a mí me gusta bastante vemos aquí el detalle de las DLR este diseño de los neblineros y me gustó mucho la verdad es que tiene una línea de diseño muy bonita y cuando nos damos la oportunidad de conocer cómo está construido todo lo que se le ha integrado las mejoras que ya tiene respecto a otros modelos personalmente puedo decir que es un excelente excelente producto y le deseamos el mejor de los éxitos en nuestro mercado y es así como llegamos al final de este review amigos por favor coméntenme cuál fue su característica favorita en qué línea les gustaría verlo y por favor si son de otro país díganme si han viajado en un CEUS 4 y cuál ha sido su experiencia sin más por el momento amigos me despido mi nombre es David Gasca y recuerda que estás en Movil Bus TV el canal autobús en México ¡Qué bien señores! ¡Qué bien! ¿Qué te pareció Niki? ¡A mí me encantó! ¿Cuál fue la parte que más te encantó? vamos a responder a las preguntas que él nos hizo ¿no? él dijo si uno es de otro país y uno ha viajado alguna vez en este bus bueno en primer lugar empecemos señores ¿ha viajado en este autobús? en Iniese no no de esta marca tampoco ¿no? tampoco ni siquiera me fijé en qué marca recién en algún momento solo fue la cooperativa que tiene el nombre ajá pero yo no me acuerdo si tiene digamos ¡Ay! le monté un Apolo Platino claro me acuerdo es verdad señores yo en lo personal tampoco ¿qué fue la parte que más te gustó? a ver yo puedo responder esa pregunta por Niki señores la parte que más le gustó es esa parte donde está la hielera y en donde está la cafetera ahí así ustedes le ofrezcan un tercer piso usted le pone la cafetera arriba se va arriba y sube un asiento para irse sentada arriba al lado de la cafetera es así señor es más por gusto pregunte pues yo ya sé que en donde sería Niki es que mira si nos vamos ahí sentada en la que está delante igual que me montito podemos coger y y unos cafetitos ahí está y un sanduchito y un cafetito bueno la verdad la verdad ¿cuánto le das Niki a este bus? y me gustó el techo es como con estrellitas me encantó mucho eso está muy bonito sí señor está súper bonito la verdad muy interesante todo lo que ofrece todo lo que tiene no me imaginaba yo pensaba bueno quizás puede ser que el motor como lo que vimos en el anterior video de nuestro amigo ruso Guzmán él se veía que lo que es la parte del motor iba toda la parte de abajo ¿no? sí aquí no, aquí se ve que el motor lo tiene en la parte de atrás que tiene un sistema un radiador que tiene el sistema de enfriamiento tiene unas pequeñas aberturas también para que llegue por medio de un conducto súper grande para que ventile va a estar bastante la parte interna y también el sistema para que no se raye el carro también que bajan como una alfombrita la parte de adentro también es importante porque es verdad a veces cuando hay los tornillos y se suben los oficiales a ¿cómo se llama? a guardar los equipajes a guardar las maletas pueden haber esas puntas ¿no? y uno se puede lesionar se puede dañar y es verdad o sea que tengan así contorneados que estén como redonditos uno ya sufre un poquito el golpe pero ya uno no se perfora sí o la cabeza o las manos o cualquier cosa porque uno cuando está inclinado uno no tiene un control muy bueno del cuerpo ahora aún si llevas con un peso ¿no? para tratar de acomodarlo se han fijado bastante ¿verdad? no sabía que esta marca era peruana no lo sabía para nada pero a mí en lo personal me encantó me encantó todo el sistema me gustó muchísimo este ¿cómo lo explica la verdad? David se llama ¿no? wow es un crack para explicarlo explica súper bien de verdad se ha dado una vuelta pero genial no sabía que tenían camarotes tienen camarotes los acompañantes del chofer que tengan el sistema para poder regular el aire acondicionado planta baja planta alta que ellos puedan que ellos tengan que el sistema que el sistema donde se ven esas lucecitas sean de fibra óptica para que si por algún motivo falla uno se quema uno puedas cambiar y que no sea del material de ese que es como ¿cómo se llama? que es como metal ¿no? como metálico como de vidrio porque si es verdad si llega a haber algún choque alguna cosa caen los vidrios y la gente si logra salvarse por los lados por arriba también te puedes dañar entonces de verdad que es muy bonito desde que uno va entrando es muy bonito las escaleras son impresionantes la parte alta es impresionante no se enfocó tantísimo en ver cuánto giran los asientos y todo porque por lo regular ya sabemos que tienen bastantes grados para poder regular hacia la parte de atrás tienen sus respectivos espacios para poner los pies también tienen el otro sistema de que si uno quiere abrir para la parte de que sea ventilable no más nunca había visto porque nos han enseñado los demás buses y en los demás buses solamente cada baño es para un género ¿no? es para un o sea para hombre o sea para mujer pero en esta ocasión son mixtos o sea no hay ningún problema y que tenga el sistema para la agarradita de un lado señores eso es una de las partes más importantes del bus señores para que uno se pueda agarrar imagínense que uno va y todo cómodo como un rey en el trono señores y de pronto en una de esas uno se topa con que hay un muro y uno va y sentadito escuchando con los auriculares y de pronto no pues señores eso puede ser peligroso pasa automáticamente una experiencia de mal gusto dentro de un viaje bonito porque son cosas que uno nunca se le va a olvidar en la vida uno va a quedar marcado para toda la historia así que está muy bien que se hayan fijado esto porque ya uno va ya agarrado de los dos lados entonces a mí me encantó esa parte esa parte es muy importante de hecho si no hubiera habido yo me hubiera preocupado hubiera dicho me quiere un cinturón de seguridad me hubiera ah bueno estaría bueno ¿no? estaría genial en realidad a mí me encantó el recorrido el Cefijo en todo desde que se subió también a la parte del chofer la parte frontal de la parte de arriba si viste eso parece una nave que es que te indican hasta cuantos cual baño está desocupado y tú pues va hasta el baño derecho desocupado el de acá los kilómetros la temperatura todo está requete bonito está requete bonito ¿verdad? viajar en este bus estaría impresionante nunca había visto un autobús de marca peruana hemos visto de marca de Brasil ¿no? hemos visto de ahí de México hemos visto de de Suecia ¿no? de Suecia también el de Omnibus creo que es de Suecia y hemos visto así de diferentes pero este de aquí es Modasa Zeus 4 señores de nada más y nada menos que de Perú está aquí cerquita de Ecuador entonces está bien de seguro que muchísimo viendo todo lo que ofrece este bus y además que como dijo es súper ligero y va a ayudar al ahorro pues en eso ya de los ahorros y todo lo demás ya sabrán los expertos pero uno mi opinión personal como pasajero aunque todavía no tengo la oportunidad pero Dios me permita poder tener la oportunidad de viajar en este bus lo que yo diría la verdad es que ahorita desde ahorita dando desde ahorita a mí me parece impresionante muy bonito muy bonito igual que el Ado Platinum igual que el ¿cuál fue el otro? el Apolo el Apolo Platinum el Apolo pues ese fue Ado Platinum igual que el Apolo Platinum el Omnibus que vimos hace poquito el ETN el ETN también son súper bonitos de verdad muy bonitos buses señores muy bonitos buses cuanta comodidad qué bonito esperamos algún día viajar si te subirías uno de estos buses claro que sí ¿cuánto le das del 1 al 10? bien te encantó ¿no? a mí también así que bueno señores muchas gracias por esa sugerencia a todos ustedes si ustedes dicen no saben que es que ustedes no han visto estos buses en los que yo viajo cuando voy de tal lugar a tal lugar señores déjenlo en la parte de abajo de la caja de comentarios y si hay algún link para poder ver algún otro bus bonito que hay allá de México déjenlo en los comentarios también que nosotros vamos a ir a buscar también váyanse por Instagram para que a Niki le recomienden también cualquier vídeo que ustedes quieran y vamos a estarlo reaccionando en el canal a la vez no olviden activar la campanita notificaciones porque si no YouTube no les va a avisar señores pero ustedes no se quieren perder los vídeos déjenle click en la campanita de activar notificaciones de esa manera YouTube se va a ver obligado a avisarles a ustedes y nosotros también nos vamos a poder tener en vivo en los estrenos y ver sus comentarios en la parte de abajo también nos pueden dejar desde qué lugar nos están viendo en qué lugar nos siguen nosotros contentos por poder responderles y por poder platicar un poco por ustedes con ustedes ya sea aquí en YouTube o también puede ser en Instagram así que gracias señores a todos ustedes por el apoyo no olviden quedarse hasta el final porque vamos a dejar cuatro pantallitas y ustedes pueden elegir la que ustedes quieran para que si se han perdido algún vídeo porque YouTube no les ha avisado ustedes pueden ir a verlo solamente dan click y van directo al vídeo así que ahora sí señores habiendo dicho todo eso y sin más que decir creo que con nosotros será hasta un próximo vídeo este autobús muy bonito ¿no? este autobús este autobús este autobús no se preocupen esos son problemas son gajes del oficio ahora sí vamos este autobús este autobús un dos tres wow muy bonito ¿no? sí este autobús sí tiene ¿por qué me callo? este autobús de doble piso es que yo iba a decir este autobús de doble piso tiene muchas cosas nuevas que mostrarlo que mostrarlo vamos a ver muy diferente claro si está muy bien ¿o qué iba a decir? vamos a ver un dos tres wow muy bonito ¿no? muy bonito tengo que decir yo ahora me lo adelanté ya ahora sí vamos ahora sí un dos vamos vamos ya ya él sí que está escuchando las bullas señores aquí donde estamos sí que hace harta bulla y toca esperar y esperar para poder grabar pero ahí vamos señores ahí vamos así que ahora sí vamos un dos tres hola hola soy Gabriel y acento y así reaccionamos y así reaccionamos y así reaccionamos